Las catacumbas de los capuchinos Las catacumbas de los capuchinos en Palermo, Sicilia, Italia, alberga uno de los museos más escalofriantes y singulares del mundo. Las catacumbas datan de 1599, cuando se enterró por primera vez a un monje con fama de santo para que fuera rezado y visitado, el hermano Silvestro de Gibbio. Así descubrieron los monjes las especiales condiciones climáticas que reunían las catacumbas. Poco a poco, esto fue convirtiéndose en una tradición local, al punto de que muchos dejaban instrucciones en su testamento respecto a las ropas que lucirían después de muertos e incluso las que deberían ponerle pasado un tiempo. Así se fueron reuniendo aproximadamente un total de 8000 cadáveres que se exponen como si de una galería de la muerte se tratase. Muchos fueron embalsamados con diferentes métodos. Están expuestos en hileras clasificados en hombres, mujeres, niños, vírgenes, monjes y profesionales. En el pasillo de los profesionales podemos encontrar jueces, profesores, militares, algunos incluso enterrados con sus ropas militares estilo napoleónico. Muchos de los cuerpos han sufrido deformaciones por el paso del tiempo o han perdido algunos de sus miembros. Destaca por el estado de conservación el cuerpo de la pequeña Rosalía Lombardo, una niña de dos años que parece más bien estar dormida. El cuerpo fue mumificado en 1920 por el Dr. Solafia mediante inyección de compuestos químicos, pero hasta el día de hoy se desconoce la fórmula, pues se llevó su secreto a la tumba. Este fue uno de los últimos cuerpos que se depositaron en las catacumbas de Palermo que actualmente se pueden visitar mañana y tarde. ¡Gracias!